¿Qué pasa es que el título es por año y la intención de Simple es presentar cuatro tomos y este es el tercer tomo. La colección anual se llama El lugar de los objetos perdidos. Pues básicamente lo que se ve en esta colección es un juego con las formas, con la geometría, con la silueta, es mucho más amplia. Nos gustó mucho trabajar también los materiales, les dimos como otro sentido trabajando con Designers by Caltex. Logramos hacer unos procesos textiles también que alteraron el producto para lograr como prácticamente hacer una colección muy urbana. Nike, ¿no? De tenis, lentes de sunglass hot, o sea, para dar como esta sensación cómoda práctica casual.